Por ti, solo por ti, regresaré solo por ti Tal vez no estés pero esta vez regresarás, regresarás a mí El juego del amor es muy difícil de aprender, y yo nunca lo aprenderé Poco me importa no saber nada de amor, si al fin tendré tu corazón Juega, juega, juega niña, juega con mi amor, si al fin tendré tu corazón Yo sé que al volver un gran amor encontraré, tu amor, tu amor encontraré El juego del amor es muy difícil de aprender, y yo nunca lo aprenderé Poco me importa no saber nada de amor, si al fin tendré tu corazón Juega, juega, juega niña, juega con mi amor, si al fin tendré tu corazón Yo sé que al volver un gran amor encontraré, tu amor, tu amor encontraré Juega, juega, juega niña, juega con mi amor, juega, juega, juega niña, juega con mi amor Juega, 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 juega con mi amor Gracias.